Lente Regional, noticias y opinión. Desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, empezamos a recolectar información, a guardarla en nuestra mente y en nuestro cerebro. Todos estos pensamientos sin saberlos, sin ser conscientes, van generando todo tipo de emociones. Muchas veces muchas emociones negativas, algunas veces emociones positivas. Por esta razón es importante conocer e identificar todos esos pensamientos que nos generan emociones negativas, que nos bloquean y cómo van a empezar a guiar nuestra vida. Es muy importante ser conscientes que podemos programar nuestra mente, podemos programar nuestro cerebro y podemos empezar a quitar todos esos pensamientos que generan emociones negativas, esas emociones que nos bloquean, que nos quitan energía, que no nos permiten avanzar. Esos pensamientos que nos dan tristeza, estrés, depresión y que no nos permiten lograr nuestros objetivos. Todos esos pensamientos que se van acumulando, es importante identificarlos para quitarlos para siempre, desprogramarlos y empezar a crear estructuras nuevas buscando esos recursos interiores que tenemos como pensamientos de fe, vida y abundancia. Y recordar siempre que la mejor opción siempre es Dios que nos permite alcanzar todos nuestros objetivos. Soy Evera Chiflón, la nuestra.